Somos tus amigos Y nosotros somos Melodías del Sur Para que nunca te olvides Me enamoré de ti Sin conocerte bien Mi ilusión es de ti Si sabes cómo eras tú Y el tiempo lo descubrió El tiempo lo aclaró De tus mentiras engaños Ingrato, falso, amor Ingrato, falso, amor Y el tiempo lo descubrió El tiempo lo aclaró De tus mentiras engaños Ingrato, falso, amor Ingrato, falso, amor A primera vista Me enamoré Me ilusioné De ti, cariño mío Sin saber Sin saber cómo eras tú Porque nunca terminamos de conocer a una persona Así es la vida, Gloria Paredes Ya no sufres Ya no llores Vamos a cantar Así 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 Dirás que voy a llorar Dirás que voy a sufrir Dirás que voy a llorar Dirás que voy a sufrir No lloro ni tengo pena Por tomar tu saber Mejor me tomo un trago Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti No lloro ni tengo pena Por tomar tu saber Mejor me tomo un trago Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti Mentiroso, mala hierba, tú no vales nada Quieres a una, quieres a otra, no mereces mi amor Mentiroso, mala hierba, tú no vales nada Quieres a una, quieres a otra, no mereces mi amor Esta canción, es tu inspiración Honorado Cruz, el gato del arma, en Cusco, Perú Que suene ese recinto maestro, Coco Vargas Oye Willy Coco, Maestrito Rolando Paridona John Pacheco, Gerson Pacheco Porque juntos somos, de los días del sur Ahora si te quiero ver Gloria Como zapateas Y como te mueves Mira como se mueve Mira como se mueve ¡Claro que sí! Goza, 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 goza Con las melodías del sur Gloria Paredes, Coco Vargas ¡Imparable! ¿Dónde están las chicas enamoradas? A ver Las manitas arriba, 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 arriba ¡Chicas ese suspiro! ¡Chicas ese suspiro!